Buenas amigos del canal, soy yo, Animaque, y hoy vamos a explicar, bueno pues, cosas que te puedes encontrar en el bosque retocido, cosas ocultas, ¿no? Las pasivillas ocultas graciosas, ¿no? Y cosas curiosas. Primero empezamos por donde está la araña, ¿no? Willem Mow, antes de empezar a explicar qué pasa. Lo primero es una cosa curiosa, ¿veis? Este dragón de aquí, este dragón es el dragón del 3 vs 3 antiguo, que se le ha comido la araña y se le ha zampado, ¿vale? Luego tenemos otra cosa graciosa, que es la araña. No sé si sabéis que la araña baila, pero la gente decía que bailaba con el ish. Entonces, también baila si hay dos campeones aliados al lado de él. Es decir, si os queréis marcar en un 3 vs 3 un baile con la araña, observad. Le pongo a bailar. Si lo podemos bailar, ¿vale? Mira, toma baile, ahí, y ahí baila con nosotros, ¿vale? Solamente, ¿vale? Si bailáis dos campeones cerca de él, él baila, ¿vale? Eso le va a hacer ese pequeño baile. Ahora, si uno baila solo, ¿vale? Si yo me pongo delante de él y digo, venga, baila conmigo, colega, me dice un nabo, un pene recto para ti. O sea, te vas a quedar ahí con las ganas de bailar, ¿no? Ahora, si vienes yarba, en mitad del baile, como veréis, ¿no? Para que lo veáis más o menos. Ya te miras la araña como diciendo, uh, están bailando, colega, mira cómo baila. No, no, pero lo que pasa es que tenemos que entrar a la vez, ¿vale? Sería más o menos, a ver... Ahora, ahora, ya lo he detectado. Levanta las patas, si os fijáis, cuando baila. La deja cortada, ¿eh? Mira, mira, parece que te va a matar, ¿eh? Bien, otra cosa curiosa que me he dado cuenta del 3 vs 3, ¿vale? Esto parece, no sé si habéis leído el lore de Yori o habéislo escuchado en el canal, que ya lo tenéis. Parece el cementerio que cuenta Yori, es decir, aquí es de la Isla de las Sombras, ¿no? También otra cosa curiosa que me he dado cuenta, ¿no? Investigando un poquito, mirando tal. Este puente que hay aquí, ¿no os recuerda el puente de Aram? Es decir, el de la grita del invocador, la que... la grita del invocador, perdón, la de... La Academia de Guerra, la que está... La que... el puente este que lucháis 5 contra 5 en una línea, ¿os recuerda un poco o no? Es decir, ¿qué opináis de ese puente de allí? ¿Vale? Y también quiero opinar, ¿qué opináis del cementerio? Si habéis leído la historia de Yori, quiero que opinéis si puede ser ese cementerio o no. Más cosas curiosas, no se pueden encontrar tanto, solamente los de los altares, eso ya está explicado en el canal. Lo tenéis por ahí en los vídeos. Pero por lo demás, no hay nada más especial, ¿no? Pues estas son las cosas que te pueden encontrar oculta, ¿no? En el bosque retorcido. Espero que... que os guste. Y bueno, recordad darle a like si ha gustado el vídeo. Y como siempre, pues, muchísimas gracias por verme. Y un saludo.